Hola lindos humanes, bienvenidos a Matos le gusta leer. Hoy vamos a hacer el wrap up de junio, que no sé cuándo va a salir, porque está el video de los ojos, está el video del Meteor Freak Out Book Talk. Saldrá en algún momento. No importa. Junio estuvo también amable, gracias. No leí tanto como quisiera, porque hay mucha cosa gráfica y mucha relectura, pero fui muy feliz. Entonces, aunque no empezó así. El DNF, el primer DNF del año. El gato que amaba los libros de Sasuke Natsukawa. Aquí hay una historia larga. Este fue uno de los libros que contribuyó a mi paro lector por allá en marzo. Porque empecé a leerlo y yo insisto, el español no es una lengua común. En Colombia nadie se viste de añil. En Colombia los adolescentes no espetan cosas como, oh abuelito, me has dejado una dura faena. No pasa. Ante todo aquí no se espeta nada. Entonces, tenía muchos problemas con la traducción. Y entonces dije, bueno, ya lo compré, pues ya me bajo la versión pirata en inglés. Me lo empiezo a leer en inglés. Y entonces empezó con una nota de la traductora que me pareció chévere. Que me empezó a dar como una cierta seguridad en la traducción. Sobre todo con relación a lo complicado que es traducir y hablar de género de los personajes. Desde el japonés, que es un idioma en el que no puedo omitir perfectamente el género. Entonces fue como, ok, listo, vamos. Y llegué a la primera chocoaventura y fue como, ¿really? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Verdacita? Este es el problema. Y luego me vi el video de Eira. Que, nada, que no le había gustado. Que las aventuras para salvar los libros, pues no le parecían. Porque era estar juzgando a la gente. Y esencialmente eso era lo que me había parecido con la primera. Y fue como, ay, gracias Eira por ayudarme a esquivar esta bala. Pero quiero recomendarte, no sé si los has leído. Sí, hay libros japoneses de gatitos que se pueden disfrutar mucho. Bueno, no disfrutar, llorar mucho, en realidad. Yo no sé si has leído estos dos. The Traveling Cat Chronicles. Está en español, de Hiro Arikawa. Sobre un chico que sube su gatito al carro y empieza a visitar a sus amigos de la infancia y en la universidad. Llorar. Los dos son para llorar. Y si los gatos desaparecieron del mundo, de Genki Kawamura. Yo llegué por la película y después me leí el libro. Llora en mis ojitos. Y los amo a los dos. Entonces, si no los has leído y quieres llorar tus ojitos conmigo, ahí están esos dos. Luego viene una... Separé como por paquetes el resto. El resto son... Voy a empezar con las cosas gráficas. Esto es un regalo de Frida, de Bilobo. Me regaló tres tomos de Rat Queens. Y esto es una pari de Dungeons & Dragons. Toda de chicas. Particularmente sangrientas. Y de niveles bastante altos, además. Entonces son como... Sus aventuras como uno de los guildos de aventureros del pueblo. Y entonces van y hacen misiones. Pero las misiones tienen una agenda. O sea, ahí voy. Me pareció súper violento. No me esperaba que fuera tan violento. Creo que es una cosa en la que hemos trabajado mucho en los ojos de rol. Les voy a dejar el canal de Twitch de D20. Donde en algunas mesas participo. En tener como mesas mucho más interesantes. Más argumentativas. No sea solo como hack and slash. O sea, que es como picar bichos. Porque... Siente uno que pasa mucho esto. Como que es picar bichos. Entonces vamos a ver. Voy a leer los tres tomos que me regaló Frida. Y los voy a conservar. Como un momento a nuestra amistad. Pero no. Pero está... 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 El dibujo está bello. Eso sí. El dibujo está bello. No me voy a quejar del dibujo. Como no me voy a quejar de esta belleza. Esto es Dissender II. La luna mecánica. Esto es de Jeff Lemire y Dustin Guggen. Este creo que es el que más premios ha ganado. No por la ilustración. Porque de verdad es una cosa muy, muy compleja. Es una cosa muy bella. La historia está chévere. Es una historia de ciencia ficción que tiene que ver con la presencia de robots. La autonomía, el derecho a la autodeterminación de los robots a partir de un niño. Sí. Ay, carajo. Me va a quedar sin batería. Less than 5%. Shit. Wait. Se supone que ahí está cargando. Vamos a ver si es cierto. Listo. Y estos serían estos novelas cortas. Y lo siguiente que leí fue este Kickstarter que me acaba de llegar. Que es de Monkey King. Ilustrado y escrita esta versión del Monkey King por Chaiko. Esto está en dos tomos. Este es el Journey to the West. Y aquí está el tomo 2. De verdad, esto es una cosa ridícula de lo bonita. Y es la historia de este mono que descubre la mortalidad. Él vive en una isla con sus demás monitos y descubre la mortalidad y decide, no, esto no. Y entonces decide ascender a los cielos. Pedir trabajo para convertirse en un dios. Y le dan como el peor trabajo posible. O sea, como cuidar los establos. Y él está muy orgulloso de su trabajo hasta que a alguien le hace caer en cuenta. Que es como lo más mediocre, lo más bajito. Y él se enfurece. Y se roba el libro de los muertos. Se roba los durazos de la eternidad. Los que permiten vivir miles de años. Y se los da de comer a sus monitos. Pero lo pillan, lo castigan y lo ponen debajo de una montaña. Miles de años después. Hay un monje que tiene que ir al este para traer los libros sagrados del budismo a China. Y entonces un bodhisattva le pide al emperador celestial un guardián. Y entonces el guardián va a ser, uno de los guardianes va a ser este personaje. Entonces a medida que van caminando, va ampliándose el grupo. Pero también tiene que ver con las relaciones entre los personajes. La rebeldía del mono contra todas las enseñanzas del budismo y irse convirtiendo en budista. Está entonces un joven dragón que va a acompañarlos. Que es el que aparece como un caballo. Por acá ponerles aquí una imagen donde están todos. Está el cerdo, que era un general, cuya familia, su esposo, sus hijos van a tener que ver como en toda esta historia. Que es un cerdo y que representa como lo más humano dentro de la historia. Así como los placeres carnales, el placer por la comida, por la bebida, por todas esas cosas. Y luego terminan encontrando a un demonio de fuego que también se vuelve uno de los guardianes y aprendices del mono. Entonces esta historia es larguísima y aquí hay dos tomos. No sé si van a ser más, pero sí digamos que la esencia de lo que es The Monkey King está perfectamente capturada en estos dos. Me hizo muy, muy feliz. Y luego vienen dos relecturas de nuevo porque estamos jugando un juego de horror que se llama Vaesen. Que es un juego de horror nórdico con hadas y esto es un poco gas, gas lamp fantasy. Que es como época victoriana, esta fantasía como ese bosque que todavía existe. Pero la llegada de la modernidad y las máquinas y el tren, pero los bosques y lo que habita ahí. Y la gente todavía tiene que hundirse en las minas. Precisamente eso es lo que va a pasar en la sesión de esta semana. Que si ya la jugamos y este video sale tarde, igual nos pueden ver en Twitch. Ahí están todos los videos. Y entonces está Silver in the Wood y Run Country, la continuación. Esto es una duología ambientada en la Inglaterra donde los folcloristas todavía están recabando información, recabando esa última información oral que queda de la gente que creció y puede dar sus versiones de sus encuentros con las hadas. Entonces la historia de un folclorista que llega a un bosque donde las leyendas dicen que habita The Green Man, el hombre del bosque inglés, y lo conoce y les pasan cosas. Y esta segunda parte es una aventura, digamos, como folcloristas, en que estos personajes se reencuentran. Pero además está la reina de las hadas involucradas. Son bellísimos, yo amo estas novelas cortas. Amo a esta autora, es Autobi, esto es Emily Tesh. Autobi, es como lo que esa señora publique, yo lo voy a comprar. Estoy por empezar su novela de Wood de ciencia ficción. Y porque va a salir el Translation State de Anne Lecky, bueno, para este momento ya sale, sale los primeros días de junio a julio, me leí Provenance, que esta novela ocurre dentro del marco del universo creado en la trilogía del Rack de Anne Lecky. Que son justicia anciller, aquí les pongo las tres noves. Pero esto es un planeta humano que no hace parte de ese imperio. Pero la humanidad, como un todo, tiene un tratado con otras razas. Entonces, esto aquí se va a mezclar un montón de cosas. Entonces, una vez más, Anne Lecky hace aquí una revisión de las cosas que nos construyen identitariamente y que nos, a partir de las cuales tenemos como una seguridad ontológica. Para este planeta, las reliquias, que son cartas, documentos, invitaciones a fiestas, registros de bautismo, de nacimiento, de que estuvo en un hospital y le hicieron una cirugía. O sea, como todo este tipo de documentos que pueden dar fe de la existencia de una familia en cierto momento de la historia es lo que constituye de una manera muy esencial lo que es este planeta. Que es un poco un chiste para otros planetas porque es como, oye, esas son de las cosas que se falsifican facilito. Y alrededor de eso tiene que ver. Entonces, nuestra protagonista se gasta todo su dinero en sacar... Hola, mi gorda hermosa. Bueno, no sabes si te va a quedar, si no te va a quedar. Y me has hecho perder a Lila gordita. A ver, dejemos aquí un segundo. Bueno, entonces ella se gasta la plata para que un agente le saque de prisión a otro señor que es el hijo como de otra familia, muy pudiente. Porque el man terminó en compassionate, algo. Es un nombre rarísimo. No es una prisión, es un lugar en el que mandan a la gente para que viva ahí el resto de sus vidas. Pero es como si fuera un campo idílico. Entonces cultivan su propia comida y de vez que se vuelven como muy espirituales. Pero pues realmente realmente esto es un nido de abuso, mejor dicho. Él no habla mucho de eso, pero uno intuye que es horrible. Porque supuestamente él se robó todas esas herencias familiares y las cambió por falsificaciones. Y entonces cuando ella va a subir como el cadáver ahí congelado a la nave en la que se va a regresar, el capitán de la nave le dice amiguita, no, porque yo no sé si esa persona que va ahí viene voluntariamente. Entonces usted lo descongela, el señor me dice que quiere viajar y yo con mucho gusto lo subo. Descongelan al fulano y resulta que no es el fulano. Él dice que es el que él no es, que él es otra persona y que se parece mucho a este heredero y que por eso lo metieron allá. Finalmente el man no tiene papeles, termina accediendo a coger la identidad falsa que ella había comprado también. Se suben todos a la nave, van a salir, resulta que no los dejan salir porque parece que el capitán se robó esa nave a otra raza y entonces finalmente logran viajar. Llegan, pero llega otros humanos que quieren armar un pedo en ese planeta, pero entonces llega el embajador de la otra raza a la que le robaron las naves y entonces resulta que el que sacaron de prisión que no era, resulta que sí era y entonces resulta que las falsificaciones y esto se vuelve un plot que a veces no es tan chévere porque pueden ser demasiadas cosas el tiempo, entonces hay cosas que no tienen la atención que se merecen. Entonces es un poco una novela irregular, pero es una novela interesante y los personajes están muy chéveres y una verdad, quisiera saber más del capitán. Muchísimas gracias si era una novela sobre el capitán, yo me la leí. Me parece lo máximo de ese personaje. Entonces me lo leí porque quiero leerme la nueva Translation State y por eso fue como que le eché mano a esta novela, digamos como justo obra. Estuvo muy bien, Anne Lecky me parece una gran escritora, me parece sobre todo una constructora de mundos y de identidades culturales sobresaliente. O sea, si hay algo en lo que siento que esta señora de verdad es impresionante es en eso, en poder construir como unos mundos y eso ya me parece increíblemente particular. Me leí otras cosas, leí mucho fanfiction, leí como cosas como muy ligeras para seguirme ayudando a no caer de nuevo en el paralelector. Pero en general fue un gran mes, espero seguir leyendo a este ritmo y eso es todo, espero que leamos mucho. Chao.